Muy buenas tardes, primero que todo, muchas gracias. Sí, como le dice usted, pues siempre es bueno regresar a la senda del triunfo. Ayer tuvimos un partido complicado contra Heredia, hoy no fue nada fácil contra Talamanca, la verdad es que es un equipo que ha crecido mucho. Creo que dimos un espectáculo que podría decirse a cierto punto un buen nivel. Agradecerle a la federación, a toda la organización del ICOER por la oportunidad que nos permite estar acá y a mis muchachas y a toda la gente de Matina que nos está viendo en casa.